¿Ya estás, Dino? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, María? Qué gusto verte. Muy bien, ¿y ustedes? Oye, ¿signiste en alguna ocasión Chicas Posadas la película? Sí, la película y el musical. Tuve la oportunidad de verlo en Broadway y se puede considerar uno de mis musicales favoritos. O sea, yo estoy fascinada, estoy levitando, estoy muy, muy extasiada de ver otra vez este musical y ahora en México. Qué padre que traigan ese tipo de propuestas a tierra de la Azteca, ¿no? Es increíble todo lo que está haciendo Vogue para traer producciones de allá para acá. Nos está abriendo un buen de panoramas para que la gente no tenga que ir hasta allá, sino que aquí también hay teatro aparte del nuestro, del mexicano. Propuestas que pueden venir de gira y el elenco está padrísimo. Y es que además tú provienes de teatro, naciste en el teatro, entonces debes de conocer muy bien esta parte también. Sí, sé todo lo que conlleva, todo la sangre, sudor y lágrimas que se tiene que pasar para llegar a esto y qué chido que se materialice de esta manera y todo lo que va a venir a continuación en buena manera para Go, para nosotros, para industria, para el medio y para los del elenco, para la obra y sí, para que más gente la conozca porque es un magnífico musical. Y Anayito nos robó el corazón en esta telenovela, ¿qué viene para ti ahora? Ahorita estoy grabando Papás por Conveniencia, la próxima novela de Rocio Campo que estrena en octubre 21. Mi papel se llama Chofis Chamorro, es de la familia Chamorro, que mis papás en la novela son María Chacón y Miguel Martínez. Mi hermano mayor es Joaquín Bondoni y tengo un hermano más chiquito que se llama Mateo. Y nos lo estamos pasando increíble, la verdad es que es una historia bien divertida, con mucha nostalgia de todos los niños actores de Rosy que empezaron chiquititos y ahora ya la están haciendo de papás. ¿Cuál será la temática social que quiero interpretar en esta familia? No puedo decir mucho pero sí se viene muy intensa, muy fuerte y muy importante de tocar el tema y es algo que le aplaudo muchísimo a Rosy siempre, de que aparte de contenidos muy entretenidos y familiares, que tenga un mensaje que impulse y que abra conversaciones en la casa a la hora de la cena. Y a Chofis, mi personaje, le toca algo muy, muy importante que estoy muy agradecida y muy con la responsabilidad de contar de la manera correcta. ¿Qué será la toalla, Winnie? Para octubre 21. Iniciando ya tu camino en el contenimiento en México, ¿qué se siente ser hija de una de las figuras más importantes de un fenómeno como Timbiriche? ¿Qué pasan los años y ahorita que vas a llenar tenemos la prueba y la admira que viene? ¿Qué sientes tú por tu mamá? Pura admiración. O sea, tanto a mi mamá como a mi papá lo único que siento es admiración y respeto porque me han bienvenido a este mundo de la artisteada con los brazos abiertos, con herramientas para entrenarme, para tener posibilidades de audicionar, de enfrentarme al sí, al no, a los proyectos y todo lo que conlleva de los procesos. Creo que eso es lo que más atesoro y les agradezco de corazón que no me hayan ahorrado nada y que ahora estoy parada donde estoy porque le hemos seguido metiendo a la estudiada, al mejorar cada día en las tres disciplinas el que hago que es bailar, cantar y actuar y sí, o sea, atesoro mucho tenerlos como papás, como ejemplo a seguir. ¿Quién es el más estricto entre tu papá y tu mamá a la hora de prepararte? Los dos son muy... ahí tú ves, o sea, la verdad es que me dejan muy la rienda suelta porque saben que yo me pongo mis límites y mis reglas muy estrictas. Ahorita estoy grabando, estoy en temporada, los fines de semana, nos quedan dos fines de semana en el cuerpo en que nací, en el foro Lucerna y estoy entre clases de teatro musical entre semana y cuando me da la vida, pilates y ver a mis amigos y así. Oye, eres una chica muy centrada y muy estudiosa, pero hay alguien que te ha robado ya el corazón o todavía no es? No, o sea, ahorita estoy muy centrada en eso. No, ahorita tengo a una tribu muy padre de amigos, de personas cercanas que me apapachan, que me hacen sentir muy querida, que me impulsan a seguir mejorando y que la mayoría también son parte de este medio, entonces se siente increíble. ¿Me regalas tus redes sociales por favor? Estoy como mariahionbajoperronigarza, tanto en Instagram como en TikTok. Gracias. ¿Me regalas unos aspectitos nada más, por favor? Gracias. 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 Gracias.